¡Ricky Papaya! ¡No! ¡No soy Ricky Papaya! ¡Y Manzana! ¡Y Sandía! ¡Soy Limón! ¿Ya viste que...? ¡No, eh! ¿Ya viste que tienes un nuevo rival? ¡Hachis! ¡Otro rival, güey! ¡Lo tengo que vencer, güey! ¡Y aparte! ¡Ay, hay alguien afuera de mi casa, güey! ¡Alexa, por música épica! ¡No, ese no! ¡Ahora sí! ¡Ey! Esto se va a poner bueno.